La Shirley tiene guarnilla, con más mancha que Murillo Se pita el pelo de verde y la crezca de amarillo Y el novio que sube y baja, con una chupa de cuero Dejando cruzar su cuarto y partiendo el extrajero Chiqui, chiqui, chico, del vacile de fe Chiqui, chiqui, chico, la bombida del vagón Hay que estar al oro y meter la mancha que te pasa de esta tío Chiqui, chiqui, chico, del vacile de fe Chiqui, chiqui, chico, la bombida del vagón Hay que estar al oro y meter la mancha que te pasa de esta tío Valores y de consejos La fe y desde aquí pasa Y corta rojo y la coge Con las manos en la masa Y al pie de los girasobes Después de una cervecita Se están poniendo la boca El chorbo de mi vecina Chiqui, chiqui, chico del cierre Chiqui, chiqui, chico de bajil Con las movidas del mar Hay que estar a lobo Y que se vayan los alla Y que se vayan los all perhaps Yo soy una familia Chiqui chiqui chico en el vacile del pey Hay que estar al lorón de la machata que te pasa en estación Chiqui chiqui chico en el vacile del tren Chiqui chiqui chico en la bolita del vagón Hay que estar al lorón de la machata que te pasa en estación Chiqui chiqui chico en el vacile del tren Chiqui chiqui chico en la bolita del vagón Hay que estar al lorón de la machata que te pasa en estación Chiqui chiqui chico en el vacile del tren Chiqui chiqui chico en la bolita del vagón Hay que estar adorando de la patata que te pasa en la tío